¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Y como bien, podéis estar viendo ahora mismo en pantalla Y en el título del vídeo Hoy, amigos y amigas, vamos a jugar con el defensor Más utilizado El defensor Más jugado de esta última temporada De estos últimos 12 meses De Remusix, amigos y amigas Estamos con Jäger Sí, este defensor que sorprendentemente ¡Oh, sorprendentemente! A ver Yo la verdad que me lo podía imaginar Sinceramente, es un operador súper importante A día de hoy que Cuando sacara un Aguamai, pues alguno que otro Pues se pensaba que Jäger se iba a utilizar Menos, pero nada, nada, aunque le hiciesen Por ejemplo, el nerfeo este, el último De que en este caso, pues tengan Cooldown los ADS y demás Igualmente, chavales Jäger sigue en el top 1 Como defensor y lo seguirá estando Durante mucho, mucho Tiempo, así que sí, amigos y amigas Jäger, el mejor defensor A día de hoy que hay en Remusix Con un 55-60% Y voy a decir 65, pero no 55-60% Es decir, que de 10 partidas Mínimo en 4 Tienes un Jäger Y la verdad que, oye A ver, yo incluso me esperaba Un poco más de porcentaje Por detrás Le sigue Melusi No sé con qué porcentaje Lo habréis visto vosotros en pantalla Pero es increíble Es increíble porque Melusi Aún teniendo este nerfeo Tan importante de que le han quitado El C4 Y que ahora, pues su aparato En este caso Pues, eh... Joder Quiero decir No es antibalas No es indestructible Como era antes Pues tío, es la polla Sabes lo que te quiero decir Es la polla que se siga utilizando Es increíble que la gente Pues Le siga dando Oportunidad A este tipo de personajes Que realmente son muy buenos ¿No? Entonces, bueno Vamos a ver qué sale Estamos en el mapa de Clubhouse Amigos Y vamos a ver qué tal ¿No? Voy a ver si me puedo cargar Este señor Vale Nada Simplemente Un breve brief Amigos Me gusta Uh ¿Qué cojones? Vale Pues ojo Porque está tirando piña esto El pavo que tiene Dron o algo Ay, puta madre A pulsear el pavo Se lo ha cargado, ¿no? Vale Vale Vamos a coger Por eso Mordo Vale Bueno Estamos bien Tenemos uno abajo Lo tiene la... La esta El mozi también Perfecto Bien, me gusta Buena posi De hecho Podríamos jugar aquí Hay que llevar cuidado con piñas Porque me pueden lanzar piñas ¿Tengo una de ese? Uh, tengo una de ese Pues de locos Vale, está perfecto Bueno, pues nada Pues vamos a jugar aquí Ahí está Pues si le hemos pegado En tiro al del breach Joder, no me esperaba Que me fuese a pushear Tan rápido el de la ventana Lo ha hecho bien Me ha droneado He visto que no estaba atento Y ha entrado a punto Menos mal que he tenido Bien a Valkiria Vale Tenemos una persona afuera Mardo 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 Ok Esto era fuera el pavo Le podemos pushear Perfectamente a ese tío Ah no Están los dos juntos Ahora Están los dos juntos Ahora Vale Sí Están los dos On blue, on blue, on blue ¿Qué hace la pava esta, tío? ¿No están aquí? Me ha parecido escucharlo, ¿no? Bueno, que se tome su tiempo Supongo que habrá rotado Para que otro fiegue efectivamente Vale Aguanta Aguanta, bro Uh, me la pego de perifera El buen tiro Eso es, pues ya está Muy buena, gente Me gusta Bueno, muy buena ronda Me ha gustado, ¿no? Jugando con el mejor personaje de Rainbow Six Bueno, esto es increíble La verdad Esto es increíble Dejadme abajo en los comentarios Si os esperabais Que Jagger Estuviese con un 55-60% De ratio Por partida subranked Por partida subranked Elegido como personaje ¿Os lo esperabais como tal? Tipo ¿Lo pondríais un poco más alto? ¿Pensabais que se utilizaba más? ¿Pensabais que se utilizaba menos? No sé Dejádmelo abajo en los comentarios Porque yo bajo mi punto de vista De verdad Creía que se utilizaba más De verdad Estamos hablando De que es un 60% Menos de un 60% De pick Que tiene este operador Yo me pensaba que era más Porque literalmente Estamos hablando De un operador Que a día de hoy Es que no tiene competencia alguna Muchos de vosotros Me diréis Guamai, Pablo, tal No sé A mí me gusta más Jagger Quiero decir Jagger no tiene competencia alguna Bajo mi punto de vista Quiero decir Es increíble Es increíble El armamento de este personaje La habilidad de este personaje El alcance que tienen Los ADS Son tres No sé Me parece una completa barbaridad Entonces yo creo Que este personaje A día de hoy No tiene competencia Y sí que estoy horto Que me esperaba ver Un 70-75% Alto, alto De este personaje Os lo digo completamente En serio Pero bueno Supongo que Guamai Pues también No sé qué porcentaje Tiene Guamai Lo habréis visto En la imagen Que os he pasado de más Pero Es lo que os digo Le saca muchísima ventaja A Jagger como tal Ese porcentaje de más Que le falta a Jagger Se lo ha quitado a Guamai 100% Es la única competencia Que tiene como personaje Y bueno No sé Yo la verdad Que lo que os digo Le ponía un 70-pico alto Le ponía un 70-pico alto La verdad Y nada Bueno Está bien igual Estamos hablando de que De 10 partidas 4 Pues se utiliza mínimo El personaje Así que la verdad Que está bastante guay Me lo he pillado Con la Reflex B Porque yo que sé Veo a mucha gente Que lo está utilizando Con la Reflex B Y no sé Por probar La verdad No tienen tú El reforzado Esto Mala pinta Mala pinta Esto Mala pinta Esto Es que no me puedo pegar Me pegaría a la pared Pero me pueden hacer Walvan desde lejos ¿Sabes? Me pueden reventar Vamos a jugar aquí Vamos a jugar aquí A ver si podemos meter un Walvan Nos podemos llevar a alguien Rápido Y nos vamos para 3 Voy a ponerme una des No, en verdad no Lo veo ahora Si me lo pongo No Qué raro Que no vengan yo por aquí Muerto Vale, perfecto Vale Nos damos la media vuelta No, pues eso Eso Mala No me vas a pusear Maldito puse Si me puse ahora ¿Sabes? Nah Maldito puse Los atacantes han colocado Un sedax Deben destruirlo Nooo No me lo puedo creer Con ese primer Tío Me la tendría que haber cargado Me llevo a cargar a la A la Iku Tío Y me la hacía Pero bueno Nah tío He parqueado ¿Cómo le falla tanto a la Iku Con la pistola No me lo puedo creer Tío Hostia puta Que malo soy Tío La madre que me parió Brother Ay Dios mío Aparte también Les he dejado jugar Como han querido Tío Les he dejado jugar Como han querido Tío Definitivamente Les he dejado jugar Como le han salido De la polla Tío Ay ¿Cómo le he podido fallar Ese ángulo Que le había cogido Y que sabía Que me iba a piquear La osa Cuando estaba detrás De la bomba Tío No sé cómo Le he perdonado Ese tiro De verdad No sé cómo Se lo he perdonado Tío Esa bala Tío Ay Le he fallado Luego a la Iku También Le he dejado pasar Directamente Nah Lo he jugado mal Lo he jugado mal La verdad Que putísima mierda Que putísima mierda Tío Que putísima mierda Macho Pero bueno He paniqueado Chavales He paniqueado No sé cómo No lo he matado No sé cómo No he matado A la Iku De verdad Tío Y más con la pistola Vaya panda De mataos Que somos Tú La madre Que me parió Tío Llego a matarlo Con el primer Prefer Me lo creo Tío Digo Hostia Qué bueno soy Y me hago al otro Sabes Que estaban los dos juntos Bro Qué puta mierda Tío Qué puta mierda Bueno Efe macho Es lo que hay Supongo Vamos a poner esto Por aquí ¿La docaibe ¿Quién era bro? ¿La docaibe Que era mi padre? ¿O qué bro? Literalmente Se ha cargado A tres o a cuatro La docaibe Tío Qué cojones bro Sin sentido Macho ese pavo Loco ¿Cómo se ha podido Cargar a tanta gente Tío? Con el mejor Timing de su puta vida Tú También te digo Ay Dios mío Pero bueno Efe Efe Supongo No No Estos ADS Es Bro No puedo ponerlos Tío Pero ¿Qué está pasando? Malo Malo Vamos a jugar No me puedo creer Que me haya pusheado El pavo Con toda su polla Tío Pero esto ¿Qué es? Que habían dos Tú Hostia Qué follada Nos están pegando En defensa Tú No sabemos defender Definitivamente Tío Nos han pegado Dos ruseadas Y nos han reventado Loco Nos han hecho Dos veces lo mismo Tío Dos veces lo mismo Loco Pero esto ¿Qué es? Tío Qué putísima Mierda De rondas Loco No sé Espérate Y todavía se la hacen Viene el Orich Aquí Viene el Orich Viene el Orich Viene el Orich Dos para dos Ahora los dos últimos Están arriba Vaya C4 de mierda Colega Up Up The last one On roof Be careful man Está los dos arriba Ahí está Que juegan tranquilos One is on One is on door One is on door On door man Uy buen tiro Vale He's going back Nada la tienen eh Tiene la pausa y ganada Y está tocado el pavo Me rompen la esta Será peor el cabrón Nada la tienen Buen ángulo aquí El colega eh Buen ángulo aquí El colega Que este no pique Si muere Ahora Uno de los nuestros Hemos perdido Y va a morir El mozi Porque es un puto Frager de mierda Y un fracasado Bro Que de verdad Se piensa que es Pengo aquí Es malísimo La que le ha caído Un segundo eh No pero fuera broma Estoy no entiendo Nada confío en el Orich eh Ese ángulo bro Escúchame Me pillan a mi Este ángulo tío Y reviento el monitor De un puñetazo tío De verdad Tipo No sé Ya tiene que estar Falto de reflejos El Orich Para cuando le pique el pavo Y no Y no lo mate eh Te lo digo completamente En serio Yo confío Yo confío Yo confío Sin más Lo único que tiene que Controlar el mozi Es que no pusen Más de la cuenta El pasillo Y les vengan Los dos Por la bomba de A No pero ¿Por qué te mueves hermano? No cambies el ángulo Don't move Don't move Forich 15 segundos Aguanta ahí bro Te van a ir tío Es Wow No me lo puedo creer Yo esto Gente 5 segundos y fuera No me puedo creer Yo esto Pero que está pasando Vamos Oh Pero como ha muerto El Orich bro Pero el Orich Como ha muerto tío Bueno esto es increíble La verdad Vamos a pasar Directamente al ataque Por favor Vamos allá amigos No he ni droneado Porque sé que están Aro igual Logicamente Así que nada Vamos a ver que vamos a hacer Vamos a llevar cuidado Con los spawnpicks Por favor No me gustaría comerme Ningún spawnpicks Perfecto ¿Dónde está el dron? Gracias amigo Y no Vamos a ver que tal Vamos a abrir esto Y vamos a ver que podemos hacer Si bien la La Ivana abrimos Si no me invento ya aquí lo que sea Y abrimos A la fuerza Vaya Vale José 4 Vale Yo ganado 2 peden La Ivana Hermano Te voy a decir una cosa He visto que había un pavo cerca Quiero decir Free kill Sabes lo que te quiero decir Vale bueno Me gusta ¿Cómo está esto? Ha salido un pavo Me pensaba la verdad Me pensaba Yo me pensaba sinceramente Algo raro Pero no Ha sido un buen tiro Y ya está Me la ha pegado Y ya está Bueno gente Bueno pues nada Pues una partida perdida Que nos hemos comido una polla Bueno es lo que hay Esta partida Bien y siguiente ¿No? La vais a tener igual Porque la vais a tener igual Me ha gustado la primera ronda Que he jugado con Jäger Pero nos estamos comiendo una polla Mucho de vosotros me dicen Pablo ¿Por qué no subes las partidas que pierdes? Bueno pues esta la voy a perder Y la voy a subir Hay veces En las que pierdo partidas Veo que han quedado interesantes Que he comentado lo suficientemente bien Como creo que puedo hacer En un vídeo Y aparte la partida No ha salido tan mal Y por supuesto la subo Pero es que la gran mayoría de veces Cuando pierdo una partida Cojo y literalmente desconecto De grabación Y me pongo a escuchar música Mientras juego Para que pase la partida rápido Pero es decir Por ese tipo de cosas ¿No? Pero bueno Y nada Y vamos a ver que hacemos Vamos a ver si esto acaba Si nos acaba reventando el orto Y ya está Es lo que hay Vamos a pasar directamente Con la ronda amigos Y por hora Estoy en la parte de abajo Vamos a bronear la zona De ruedas y demás De baños Y de villar Y vamos a entrar directamente Amigos Tengo un colega aquí Tengo un colega aquí Vamos a rushear La parte de cocina Aunque nos van a estar esperando Con un pulch Y a mente lo digo Balón 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 ¿Van a estar ahí? Bien Ha localizado una bomba Increíble Increíble Todo está saliendo mal En esta partida Bueno gente Ya está Así que es lo que hay Hay partidas en las que sale Una mierda todo Y toca aguantarse Bueno Es lo que toca No creo que dan en esto Lógicamente El pulch se lo va a acabar Cargando a todos Como siguen estando en cocina Eh Uh Mira holográfica con la LG Qué cojones Hostia Yo esto lo tengo que probar Uh Qué bien se tiene que sentir Este arma con la mira holográfica Qué cojones No me acordaba Que tenía Esta metralladora Mira holográfica Bro Estoy haciendo descubriciones ¿Descubriciones? Existe Existe Esa palabra No lo sé No pero fuera bromas Estoy descubriendo cosas Con esta metralladora Que te lo juro Son increíbles ¿Sabes? El otro día Probo a jugar con la Con la ACO Me hago Veinticinco ex Ahora veo que se puede jugar Con holográfica Bro Quiero jugar con holográfica Con esa metralladora Es que esta metralladora Es Jesucristo Literalmente Quiero probar Esta metralladora Con Con miraglográfica Tiene que ser increíble Mientras tanto Mi colega finca Está arriba Estos están detrás de punto Ah pero está muy complicado Está muy complicado Que hagan algo Ojo con la peña esta Nada muy mala peña Qué cojones Y la hubiese tirado Más al fondo La no Que va a morir Por el este Bueno gente Espero que os haya gustado El vídeo Like Suscripción Se agradece Pablo ¿Por qué no subes partidas En las que pierdes? Lo he explicado ¿Vale? Pero bueno Un gameplay Hablando sobre Yager Que es el mejor defensor El defensor que más se utiliza A día de hoy De Rainbow Six Dejarme abajo en los comentarios Cuál es el operador Que vosotros Más utilicéis En este juego Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao chao Adiós y adiós